Dice que los tres perros del gato eran para darle buen sabor. Sí, sí. Ay, sí le hacen falta, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero, ¿por qué no se hace invisible Kiko? Bueno, es que ha tomado muy poquito. Tómale más, Kiko. Ah, ¿sí? Sí, sí. Más. Ay, todo fuera como eso. Sí, 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 sí. ¿Más? Más, por favor. Pero no te lo acabes. Te vas a acabar toda. No, no se va. ¿Qué, Kiko? ¿Qué, Kiko? ¿De qué se ríe? De... No, 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 de nada, de nada. Es que me acordé de un chiste que me contaron el otro día. Ah.